de hoy. Esta historia comienza así, hermana. Yo desde muy chiquita viví, nací, crecí en el norte de México. Entonces, bueno, vamos a ponerle al protagonista de esta historia, Jorjito. No vamos a revelar su nombre real porque él es conocido por su nombre en diminutivo. Así que le vamos a poner Jorjito. Toda mi vida, bueno, toda mi infancia fui su vecina. Entonces, Jorjito y yo éramos vecinos de ahí, de donde vivíamos. Y pues él desde muy chiquito, hermana, el Jorjito me decía que quería ser cantante. Toda su vida, siempre, siempre, siempre me dijo que quería ser cantante. Bueno, hermana, como Jorjito y yo éramos de la misma edad, pues íbamos a la misma escuela todo el tiempo. Su familia tenía un negocio donde lavaban carros y ahí entró a trabajar mi papá. Mi papá se había quedado desempleado y la familia de Jorjito le dio trabajo a mi papá. Pues a raíz de esto nos empezamos a hacer más y más y más unidos. Y pues bueno, entonces pasamos a la secundaria, Jorjito y yo. Y aquí es donde Jorjito me confiesa que yo le gustaba, que estaba enamorado de mí. Para esto te voy a contar algo, hermana. Jorjito recibía muchas burlas porque pues en su momento él no era pues guapo, que digamos. Para ese entonces en la secundaria, Jorjito ya pues estaba metiéndose al mundo de la música, incluso hasta me escribió y me dedicó una canción. Mira, hermana, yo te voy a decir algo. Cuando mis compañeros enteraron de que Jorjito me había escrito esa canción, pues yo me burlé de él, me burlé de él. A partir de ese momento empezaron mis burlas hacia él porque a mí me daba pena, me daba pena y por presión social me burlaba de él porque todo mundo pues se burlaba de él. Entonces pues yo también, ¿sabes? Como que yo decía, híjole, es que si yo le correspondo se van a burlar también de mí. Entonces yo no quería eso. Pues entonces me empecé a burlar de su canción y todo, aunque realmente, hermana, pues yo también estaba enamorada de Jorjito. Pues es que, hermana, estábamos muy chiquitos, muy jóvenes. La verdad es que uno se dejaba llevar pues por lo que decían los demás y más los compañeros en ese momento. Pues yo no te voy a negar ni quiero sonar pretenciosa ni presumida ni mucho menos, pero yo siempre fui muy guapa, guarita, bonita, pues bonita. Y él pues era pues todo lo contrario, no estaba guapo, no estaba graciado en realidad y pues por eso le hacían burla, ¿verdad? Para ese momento él ya empezaba a tener un poco, bueno, no un poco, o sea, presentaciones pero chiquitas, ¿no? Cantando y todo porque lo contrataban. Pero pues volvemos a lo mismo, hermana, pues a mí no me gustaba tanto, pero pues total que nos hicimos novios. Pasando un poquito los meses, Jorjito dejó de recibir burlas cuando él y yo ya empezamos a ser novios. Déjame te cuento algo, hermana. En el salón donde íbamos en la escuela había una chica que le íbamos a poner Marisol. Marisol siempre estuvo enamorada de Jorjito. No olvides a Marisol porque Marisol es muy importante. Marisol siempre estuvo enamorada de Jorjito, pero a mí no me daban celos ni me enojaba ni nada porque yo sentía muy seguro a Jorjito, pero muy seguro porque Jorjito se esforzaba todos los días, hacía todo lo posible para estar conmigo, para que estuviéramos bien y pues a mí no me importaba que Marisol echara la, le tirara la onda pues a Jorjito porque yo sabía que Jorjito se iba a quedar conmigo. Ya se acercaba mi fiesta de 15 años, bueno, más bien mis 15 años y yo no estaba segura todavía si iba a tener fiesta. ¿Por qué? Porque estábamos pasando por momentos económicos muy difíciles en mi casa. Aunque mi papá trabajar y recibiera dinero, la verdad es que mi papá se gastaba el dinero, mira, ya sabrás en qué, ya sabrás en qué y pues la verdad no estábamos muy bien que digamos económicamente. Así que Jorjito fue el que me estuvo pues tratando de convencer de que ándale, mira, hacemos tu fiesta. Entonces entre la familia de Jorjito y Jorjito decidieron planear mi fiesta de 15 años. Y pues bueno, total que lo de la música de mi fiesta de 15 años, pues obviamente quedamos que Jorjito iba a cantar, ¿no? Todo, todo muy bien. Total que unos días antes de mi fiesta de 15 años, mi mamá me regaló un viajecito a un retiro espiritual por parte de la iglesia. Y pues yo la verdad no estaba muy convencida de ir porque pues Jorjito no podía ir conmigo, entonces yo le dije a Jorjito, oye, pues voy a tener que ir, pero me dijo, bueno, pues tú vete, no pasa nada. Total me fui a ese retiro, hermana, espiritual, muy espiritual. Y en este retiro conozco a Mario. Mario era un chavo que también había ido ahí al retiro y todo el tiempo estuvimos juntos, hermana. Todo el tiempo nos la pasamos platicando. Lo que me di cuenta es que Mario era demasiado, demasiado religioso. Bueno, hermana, pues platicando con Mario, pues digo que me di cuenta que era muy, muy religioso y tenía muchas cosas. No teníamos cosas en común en realidad. Por ejemplo, a él no le gustaba la música que cantaba mi novio, Jorjito, que eran corridos. Entonces Mario me decía, ay, esa música apesta, esa música es de naco, si no sé qué. Y yo como, no, pues órale. Total que salió el tema de que iban a ser mis 15 años y me dice, oye, ¿no me vas a invitar a tu fiesta? Me dijo Mario. Y yo, pues, ay, no quería, pero dije, bueno, porque yo sabía que iba a estar ahí Jorjito y pues Jorjito iba a cantar corridos y a Mario no le iba a aparecer, pero dije, es que hermana, yo no sé por qué me importaba tanto el que dirán. O sea, en ese momento yo no sé por qué me importaba tanto lo que iba a decir la gente. Total que dije, bueno, pues total, sí, te invito, no sé qué. Un día antes de la fiesta, bueno, se acabó lo del retiro. Un día antes de la fiesta, hermana, yo estaba con Jorjito en su casa, pues haciendo nuestras cosas, muy a temprana edad. Cuídense, muchachos, cuídense, por favor. Esto no lo hagan nomás porque vieron ahí en el TikTok. No, cuídense, ¿ok? Cuídense. Total, pues que nos cachan sus papás. Híjole, hermana, nos cachan sus papás un día antes de mi fiesta de 15 años. Pues, ¿qué pasó? Que los papás de Jorjito fueron con mis papás a contarles todo lo que había pasado. No, hombre, pues todo el mundo enojado. Dije, no, pues ya no vas a tener 15 años, no sé qué. Y yo, no, por favor, ándele, ya, ya está todo listo, no sé qué. Y dijeron, bueno, está bien, vamos a seguir con tu fiesta de 15 años, que es mañana, pero no va a venir Jorjito ni su familia. Y pues esa fue la condición. Al día siguiente se llega el gran día, el día más esperado, mis 15 años, hermana. Ya estábamos ahí que eh. Estábamos muy a gusto y mi novio que se escapa, el Jorjito, y se pone a cantar en la fiesta. Pues ya ahí no me dijeron nada mis papás, pues ya estaba ahí cantando el muchacho, ¿no? Y ya estábamos cantando y él dio, pues ahí un concierto en mis 15 años y todo iba perfecto hasta que llegó Mario. Sí, el que conocí en el retiro espiritual. Ay, hermana, pues total que se llegue el descanso de los músicos y de Jorjito, ¿no? Ya estábamos ahí sentados en una mesa y se me acerca Mario. Y ya Mario se presenta con Jorjito y Jorjito le dice, mucho gusto, soy Jorjito, soy el, y cuando iba a decir, soy el novio de ella, o sea, mío, que lo interrumpo y que le digo a Mario, ah, es un amigo, es un amigo, este, sí, te lo presento. Y dice Mario, le dice a Jorjito, ay, qué fea música cantas, eh, qué fea música. Y yo, hermana, confirmándolo. Ay, sí, Jorjito, la verdad, sí, esa música es para nacos. Yo le dije eso a Jorjito, a mi novio. Y Jorjito, hermana, estaba frío, estaba, que no se la podía creer, que primero lo había negado, que era mi novio, y en segundo lugar, que le había dicho que su música era horrible y de nacos. Y además le dije, nunca vas a llegar a ningún lado, nunca vas a ser alguien, yo no sé quién te metió esa idea en la cabeza, que con esa música corriente vas a llegar a algún lado. Hermana, Jorjito estaba así en shock, no dijo nada y mejor se fue. Ay, hermana, pues yo toda la noche de mi fiesta de 15 años me la pasé con Mario, pero al día siguiente me arrepentí mucho, fui a buscar a Jorjito, obviamente su mamá me lo negaba, me decía que no, que no estaba, que no estaba y que no iba a salir, cuando evidentemente sí estaba, pero pues por lo que yo le había hecho, pues no salía. Duré varios días buscándolo, rogándole, y él pues solamente me ignoraba. Pasó el tiempo y me salió la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos, entonces pues tomé la decisión y me fui, hermana. Pasaron los años y yo nunca, hermana, de verdad, nunca olvidé ese primer amor a Jorjito, de verdad, cada día me acordaba de él, pensaba en él y de lo arrepentida que estaba por cómo lo había humillado. Hermana, pasaron los años y yo viviendo en Estados Unidos, empecé a escuchar sobre un chavo, un joven cantante que le estaba yendo muy bien. Pues cuando escuché su voz, hermana, pues me di cuenta obviamente que era Jorjito, yo estaba en shock, no podía creer que Jorjito había cumplido su sueño de ser cantante y de dedicarse a la música. Me enteré que iba a dar un concierto en la ciudad de donde éramos, así que decidí ir a ese concierto. Agárrate, agárrate, porque, ay no, qué sorpresas da la vida, dije yo desde el principio. Total, decidí ir al concierto, disfruté muchísimo ese concierto, estuve súper divertida ahí, así quedó, decidí quedarme unos días en la ciudad y pasó lo que tenía que pasar, pues me lo encuentro, hermana, en las calles, ahí en la calle me lo encontré. Cuando lo vi, hermana, yo vi sus ojos, su mirada de amor, me acordé de ese niño de 15 años cuando me veía con mucho amor y me insistía para estar juntos. Pero eso no es todo, hermana, eso no es todo, porque lo vi de la mano de Marisol. ¿Te acuerdas de Marisol? La chava del salón que siempre estuvo enamorada de él, pues estaba con ella y con una bebé en brazos. Pues me vio, pero pues yo no le dije nada, no me animé a hablarle, a decirle nada. Pasaron los días, yo me regresé pues a Estados Unidos, yo me casé con un buen hombre, tuve dos hijos y pues yo me enfoqué en mi vida, pero siempre me acordaba de él, siempre, siempre, y más porque ya estaba pegando aún más, entonces siempre lo escuchaba, hermana. Era, pues no sé cómo explicarte ese momento de decir, yo tanto que me burlé de él, por el qué dirán, y mira, él cumplió el sueño que tanto, tanto me decía que quería hacer. En un momento de la vida, hermana, él pasó por un momento donde su salud se puso en riesgo y yo decidí mandarle un mensaje por Instagram para decirle que esperaba que se recuperara y que estuviera bien. Nunca me contestó. Hace dos años, esta persona, Jorjito, siendo una bomba mundial, un artista mundialmente reconocido, hermana, ya súper famoso, pues me lo encontré, fui a mi ciudad, me lo encontré y decidimos hablar para aclarar absolutamente todo, por fin, de todo lo que había pasado cuando éramos muy jóvenes. Hermana Jorjito, súper lindo, me dijo, lamento mucho lo que pasó hace muchos años, creo que estábamos muy jóvenes y a lo mejor yo exageré el hecho de que tú me hubieras negado. Yo exageré y pues estábamos muy chavos y yo le dije, no, 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 o sea, más bien perdóname a mí, discúlpame por todo el daño que te ocasioné. La verdad es que pues me dejé llevar por el qué dirán, estábamos muy chavos y yo pues me enfocaba mucho en lo que decía la gente, entonces pues yo fui muy mala persona, perdóname, ¿no? Hermana, decidimos dejar todo en paz en nombre del amor que en algún momento nos tuvimos. Hace un año, Jorjito me escribió para decirme que cómo estaba, que gracias por el mensaje que le había mandado aquella vez cuando estaba mal de salud y me mandó un link de una canción en Spotify y me dijo, escúchala. No voy a dar detalles, ¿verdad?, de esta canción, pero la canción decía que yo siempre había sido su amor, que pensaba en mí, que era su fantasía, que nunca se había olvidado de mí. Y yo estaba en shock, estaba en shock porque cuando recibí ese mensaje yo no podía creerlo, hermana. Escuché esa canción y me dijo, la escribí para ti. Decidimos vernos y pasó de todo entre Jorjito y yo. Bueno, hermana, en conclusión, para terminar esta historia, yo por mi parte me separé de mi esposo porque yo ya no era feliz en esa relación. Jorjito dice que también se quiere divorciar de Marisol, su esposa, pero aún no lo hace. Así que hasta la fecha yo sigo siendo la otra, la amante de Jorjito. Pues, tal que te digo, yo estaba de lo lindo, pasándomela muy bien con mi hermana y mi bebé, y de repente como a las dos horas, más o menos, hermana, me llegan unas alertas del radio, o sea, del radio que instalé en mi 4SB. Y de repente como a las dos horas,